Música Soy Rafa Marmon y soy jefe de cocina de Cultura Gastrobar. Música Son croquetas cremosas con un empanado firme, empanado clásico, nada de pan con ni cosas de esas, yo hago un empanado normal de toda la vida, las empano sin huevos y procuro que sepa la croqueta lo que debe saber, si es de jamón que sepa jamón y si es de níscalo que sepa níscalo. Pues ahora mismo tenemos de cordero, de níscalo y de jamón. Música La elaboración es la clásica de toda la vida, hago un rousse con cebollita, completo con leche, hago la bechamel y luego ya se le aporta bien caldo de jamón para las croquetas de jamón, es bien una reducción de, para el níscalo también se hace una reducción con caldo del propio níscalo para que sea bien potente de sabor y ya está, y se hace, se se bolean con cucharita y se empanan y ya está, y se hace. Que si la croqueta le gusta a todo el mundo, pues sí, seguro, no conozca a nadie que no le guste una croqueta. Es un clásico porque es que a una muchas cosas, en un solo, en un bocado, tienes el crujiente del pan, el saborcito del pan, es que estás comiéndote algo con, ¿sabes? Tienes el crujiente del pan, tienes el sabor, la cremosidad de dentro de la croqueta, ese tropezóncito que te encuentras por el camino, que te hace muchas cosas en la boca cuando te tenés que tirar una masa entera de ocho litros a la basura porque no había salido bien, a tener que buscarte la vida porque se ha quedado que es líquido y tenés que intentar arreglar eso, esas cosas me han pasado por aquí, sí. Pues prácticamente solo, yo es que soy autodidacta, es que tenemos el problemilla de que yo no he ido a la escuela de cocina, yo he aprendido aquí en esta cocina, entonces pasé el tema de ensayo de arroz y siempre intentando perfeccionar un poquito más la siguiente masa, eso sea verdad, hacer una masa te queda bien, pero le falta un poquito, la siguiente intento perfeccionar eso y así poquito a poco hasta ya tener una receta ya que se queda siempre igual. No sé, supongo que en Francia deberán hacer las crocas también. Hay una variedad muy grande de cosas, tenemos desde unos tallarines salteados con verduras hasta el típico flamenquín, bueno el típico no porque nosotros hacemos de la con queso ahumado por dentro y tenemos eso, tenemos platos clásicos, tenemos luego los platos que inventamos y que se nos va a la cabeza y decimos vamos a probarlo y al final acaban en cartas como muchos de los que hay. Lo intentamos, eso de laboratorio gastronómico es una palabra muy grande, pero nosotros lo intentamos, desde luego. Pues fue en 2017 que abrieron el local con Paco Torres de cocinero y yo entré al par de meses así y empecé yo aquí que yo venía de la construcción, yo no había pisado una cocina profesional en mi vida y eso mi hermano y Paco abrieron el restaurante, yo entré al poco tiempo y fui aprendiendo como funciona una cocina, básicamente. No era, era el funcionamiento de la cocina. Al año así Paco desgraciadamente falleció y hablé con mi hermano y dijimos ¿qué hacemos? Cuando buscamos un cocinero, era capaz de tirar de esto para delante y nos liamos la puerta a la cabeza y aquí estamos cinco años después. Con mi hermano estupendamente fabulosa, él se encarga de lo de fuera, yo me encargo de la cocina. Lo tenemos dividido al 100%. Nos damos ideas, hablamos y demás, pero él se encarga de la parte de sala, yo me encargo de la parte de cocina y no tenemos conflictos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!